Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de Javier Milei, de Bolivia y el Mercosur. ¿De qué manera afectará a Sudamérica que Javier Milei se convierta en el presidente de Argentina? ¿Será este el inicio del fin del socialismo en Sudamérica? ¿Por qué el Mercosur es un grupo demasiado importante para algunos países de Sudamérica? Todo esto y más estaremos respondiendo en este video. Pero antes no te olvides de suscribirte, darle like al video y compartirlo. Esto nos ayuda muchísimo a que el canal y los videos le lleguen a muchas más personas. Y obviamente también ayuda a que nosotros podamos seguir creando contenido para ustedes. Pero bueno, sin más, comenzamos. Hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. En el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer a empresarios prevendarios. Dijo el entonces precandidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con la cadena internacional Bloomberg. Sobre su propuesta de política exterior, dejando atónitos a muchos, Javier Milei afirmó que hay que eliminar al Mercosur porque genera rentas para amigos del poder. Una cosa horrorosa. Las reacciones de molestia a nivel político y gubernamental, principalmente de Brasil, recordando que tiene un gobierno totalmente socialista, se hicieron notar. Se hicieron notar al instante, como podrán entender. La pregunta que está ahora en el aire es si mi ley, que asumirá la presidencia el 10 de diciembre próximo, mantendrá su palabra, empeñada durante su campaña y oferta electoral, que para muchos se mueve entre la necesidad y la posibilidad de hacer los profundos cambios estructurales que propuso, como el desmonte del Estado populista, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, la disminución de ministerios a menos de la mitad y, sobre todo, evitar que Argentina pase de la inflación a la hiperinflación. Mi ley, el liberal libertario. Mi ley es partidario del libre comercio. Lo que no condice con el Mercosur, que para él, y en muchos casos, estoy de acuerdo, son un grupo de países que tienen acuerdos que benefician a ciertas empresas. Fundado en marzo de 1991, con miras a ser un mercado común en cuatro años, plazo que, de lejos, fue extendido y agotado en el tiempo, habiendo llegado a ser hasta hoy estricto censo, apenas una zona de libre comercio y unión aduanera imperfecta. Entonces, mi ley realmente tiene razón y el Mercosur, más que ser un bien, es un mal? Para mi ley, la encrucijada con dicho bloque tiene que ver con el hecho de que, para que la Argentina pueda recuperar su estatus de país del primer mundo, de otrora, debe exportar lo más posible. En función de lo cual, será imprescindible negociar acuerdos de libre comercio con megamercados, como Estados Unidos de América, o los 27 países de la Unión Europea, algo que, lamentablemente, no podrá hacer sin la venia del Mercosur por causa de la Fórmula 4 más 1, que establece que ningún estado parte puede negociar en solitario, sino los cuatro juntos, por más que convenga a sus intereses. Lo que dicho sea de paso, Uruguay y Paraguay objetan. De hecho, Uruguay acaba de firmar una declaración conjunta con China hacia una asociación estratégica integral, con la mira puesta en la suscripción de un tratado de libre comercio bilateral. Mi ley no acepta la sujeción del Mercosur en materia de integración, porque aparte de considerarlo una camisa de fuerza, critica la validez de dicha iniciativa integracionista, que, ciertamente, más que crear comercio, lo que en verdad provocó fue una supuesta unión aduanera, provocando desvío de comercio debido al proteccionismo que caracteriza al bloque. De ahí que no extraña para nada que la reconocida revista The Economist haya sentenciado así el devenir del Mercosur. El 26 de marzo, cuando los actuales presidentes del grupo celebren el 30 aniversario del Mercosur, no habrá mucho que celebrar, más allá de su mera supervivencia. Una primera década de rápido progreso en la integración fue seguida por dos más de retroceso y proteccionismo. El comercio dentro del bloque alcanzó su punto máximo como proporción del comercio total de sus miembros, con un 25% en 1997. Hoy, esa cifra es solo del 14%. Es cierto que el comercio general de los miembros se ha expandido enormemente, pero la mayor parte de ese crecimiento se ha producido en la exportación de productos básicos a Asia. Entonces yo les pregunto, ¿mi ley tiene toda la razón en querer terminar con el Mercosur? Mi opinión es que sí. ¿Cuál es la de ustedes? Los leo en los comentarios. En cuanto a Bolivia, Bolivia se relaciona comercialmente con Mercosur por el Acuerdo de Complementación Económica Número 36, que ejecutó un programa de liberación arancelaria desde 1997 hasta consumar una zona de libre comercio bilateral con el bloque a partir del 2014. ¿Pero cómo le fue a Bolivia en cuanto a cumplir los objetivos planteados en el acuerdo con Mercosur? Mal. Muy, pero muy mal. La zona de libre comercio que entusiasta e ingenuamente negociaron en 1996 Gonzalo Sánchez de Lozada, su canciller Antonio Araníbar y Víctor Rico Frontaura, subsecretario, pasando por alto las advertencias en contra de todo el empresariado boliviano, ha favorecido totalmente a dicho bloque. ¿Sabías que el libre comercio con Mercosur no benefició a Bolivia, ya que entre 1997 y el 2023, sin contar el gas, que no hace parte del acuerdo, acumulamos 42 mil millones de dólares de déficit comercial? Semejante cantidad neta de dólares fue a parar a los bolsillos de argentinos, brasileros, paraguayos y uruguayos. Y más concretamente de sus políticos, ni siquiera de su gente, ni de sus empresas. De nada sirvió el arancel cero para exportarles a ellos, siendo que la oferta boliviana compite en inferioridad de condiciones con lo que produce Mercosur. Además que las trabas para arancelarias, barreras técnicas, aduaneras, sanitarias, fronterizas, autorizaciones previas, etcétera, impidieron aprovechar ese mercado por su proteccionismo, confirmando lo dicho por mi ley. Sin duda alguna. Es aquí en donde yo les pregunto. ¿Es el Mercosur una ventaja o un atraso? ¿Es el Mercosur un bien o un mal? ¿Javier Milei tiene toda la razón en querer alejarse del Mercosur? ¿En decir que el Mercosur es un acuerdo firmado por unos cuantos políticos que benefician a unas cuantas empresas? Como siempre espero su opinión en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Dale un like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video